¿Más peso con qué? Con el brazo La respuesta es el brazo El brazo es el que te conduce Por eso los directores utilizan el brazo Ahora, porque antes no utilizaban el brazo Antes picaba el suelo con un palo Picaba el suelo con un palo, así murió Loli Se dio en un dedo y murió Después descubrieron que para conducir las cosas Pues con el brazo era más fácil Que marcar solo Entonces es el brazo No es aquí, aquí no está pasando Aquí color, aquí otras cosas Pero si tú quieres ir, tienes que ir con el brazo Música 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 No sirve realmente Bajo, primera inmersión, segunda inmersión, fundamental, primera inmersión, segunda inmersión, tónica. Vamos a subir. ¿No me ha pelado con peso? ¿Qué es el brazo para ti? Desde el hombro hasta los dedos. Mentira. El brazo es esto. Esto es el antebrazo. No, todo esto es la extremidad superior. No tiene nada que ver. Esto es el brazo, esto es el antebrazo. Igual que la pierna es... La pierna es esto, porque esto es el muslo. No sé cuándo confundimos los términos, pero... No es todo, la pierna no es todo y el brazo no es todo. El brazo es esto. Este es el antebrazo. Cuando doblo el brazo hablo de esto. Esto tiene que... Este tiene otro trabajo. La altitud mental. Aquí. Fa, sol, si, va, si, va, fa, sol, si. ¿Vuelve? Fa, sol. Sin el solo fa, sol. Pero no te lo pienses. Deja el dedo que vaya. El dedo sigue el brazo. Otra vez. Si, la, si, fa. Eso es. Ya está. Ya está, eh. ¿Ves? Ahora aquí, has hecho mucho menos que antes. Es aquí. Esto lo haces. Aquí hace el color, pero ya lo tienes. De seguir con el toque. Pero no tienes que hacer aquí más ni un tal. No, no, no. Es esto y déjalo ir. Llega. Muchas. ¡Aaah! its, 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 its. ¡Hmmm! ¡Ah! Es el brazo y no es esto. Es el brazo y no es esto.